Buenos días profesor Morales, compañeros, soy Marco Antonio Jiménez, voy a realizar la práctica lógica la petaca casera. A continuación los materiales que voy a utilizar son dos fundas plásticas, dos hojas de papel periódico, un globo y lo que es una tijera. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.